La policía ambiental realizó un intenso operativo para lograr el rescate de Palomo, un caballo de 15 años que accidentalmente cayó a un aljibe. El animal permaneció cerca de 6 horas en el depósito de agua. Para sacarlo fue necesario utilizar un mini tractor. Lamentablemente, pese al esfuerzo por salvarle la vida, debido a las múltiples fracturas que recibió, fue necesario sacrificarlo. La policía nacional hizo todo el esfuerzo para que este caballo pudiera ser llevado a un centro veterinario, pero finalmente los veterinarios que atendieron el caso determinaron que había que sacrificar al animal. Música 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 Sí Gracias.